Hola amigos, hoy os traemos la nueva colección de la marca Verne, Infinity Chef, una gama para cocinar con una calidad superior y que además viene muy recomendada, ¿verdad Samantha? Así es Pepe, la colección lleva el sello de calidad del Cook & Chef Institute, un centro e investigación formado por chefs de más de 20 países y que cada año recomienda las mejores líneas de homenaje para tu cocina. Para empezar, la colección Infinity Chef posee un diseño único con acabados en cobre, combinando así lo mejor del pasado con la modernidad. Bajo ese diseño vamos a encontrar los materiales perfectos, sí, materiales en plural, porque Verne sigue apostando por incluir más de uno, para que elijas el que mejor se adapta a tu receta. Por un lado tenemos acero inoxidable, muy duradero y prácticamente insensible al desgaste, ideal para ahorrar energía y distribuir el calor de forma homogénea. Por otro, el aluminio forjado, el mejor material para retener el calor con mayor eficacia. También debemos destacar su revestimiento antiadherente de Quantanium. Esta superficie con mezcla de partículas de titanio permite una alta resistencia al desgaste y supera a todos los revestimientos convencionales. Y por si fuera poco, también incorpora un disco 100% real full inducción, permitiendo un mayor contacto con la fuente de calor y un tiempo de cocción mucho más rápido. Con un menor coste energético, ¿verdad? Exacto. Además es compatible con todas las placas de inducción del mercado. Sin olvidar el mango extra largo Chef con tecnología cold handle, para que no te quemes en ningún momento. Infinity Chef presenta un surtido completísimo. Sartenes, cacerolas, wok, grill, paellera, utensilios y cuchillos. Y por supuesto con el aval de la marca Berner. Berner es una marca referente en calidad y resistencia que te ofrece una garantía de 10 años, cubriendo cualquier defecto de fabricación. Recordad, una colección recomendada por el Cook & Chef Institute. Para más información solo tenéis que entrar en la web www.infinitychef.com Gracias por vuestra atención y hasta pronto. Y a cocinar. Gracias. 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 Gracias.